Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILED5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. ¡Bendiciones! Como cada temporada vas a encontrar un montón de cosas nuevas en la tienda que es tanto guapas y que también cuestan un ojo de tu cara. Y nadie quiere gastarse un ojo de su cara. Así que vamos a pasar por el cómo obtener todas estas cosas gratis, ¿vale? Con polvo luminoso en lugar de gastando nuestro dinero, en lugar de gastar la plata, ¿vale? El cuándo salen y básicamente con esto podréis calcular exactamente cuánto de esto tenéis que guardaros, para cuándo y básicamente lo que haréis el resto de la temporada con eso, porque es que lo sabemos todo. Con la única excepción del evento. Y también vamos a pasar por el evento, de hecho. Así que vamos allá. Antes que nada, como os digo, esto lo vamos a comprar con polvo luminoso. En caso de que no sepáis cómo se obtenga, uno de los métodos más fáciles es completar estos desafíos de temporada, ¿vale? Que dan una buena cantidad de polvo luminoso. Otra forma de obtener polvo luminoso es con los contratos repetibles. También hay ciertos triunfos, principalmente en eventos, creo que te pueden llegar a dar polvo luminoso. Y hablando de eventos, como os digo, esta temporada tenemos uno, ¿vale? Y también hay contratos semanales que nos dan 200 de polvo luminoso cada uno. Para además también, como veis, del pase de batalla. Esas son las fuentes principales de polvo luminoso. Si varía cualquier cosa ya os avisaré, pero de ese modo ya podéis ir farmeando y calculando lo que queréis gastar. Entonces, aquí estamos en Today Industry. Nos dejaré el link abajo en la descripción a esta página y luego vamos a pasar por todos los nuevos cosméticos. Una rápida preview de todos ellos porque es que hay algunos que están realmente increíbles. Este me recuerda a Dark Souls. Ahora no me viene el número del juego tampoco. Me voy a liar con los detalles porque estamos a lo que estamos. Antes que nada, estamos aquí en la semana número 1. Aquí tenéis la fecha, el número de la semana, ¿vale? Y lo que está disponible por polvo luminoso. Esta vez han recortado todo lo que está por plata, parece. O quizás es que la están actualizando. Estas son las primeras horas también de... Bueno, las primeras 24 horas de la temporada. Y quizás vayan a actualizarlo de la plata. Anteriormente mostraban las ofertas de plata y demás. ¿Vale? Sí, aparentemente las ofertas semanales, las proyecciones de estas no están disponibles. Así que solo puede calcular los ítems de plata. Es decir, los gratis, ¿no? Los que podemos comprar con polvo luminoso de la tienda. Así que casi que mejor porque así queda más claro. Todos estos ítems son los que estarán disponibles las próximas semanas. Esto, como habéis visto, está disponible ya. La próxima semana, a partir del 7 de marzo, tendremos estos siguientes ítems. Incluyendo este ornamento de... Esto le da un hombre muerto que igual estabais esperando. Dicho eso, ya sabéis cómo funciona, ¿no? Tenemos aquí las siguientes semanas hasta ya el final de la temporada. Y como veis, las últimas cuatro semanas desde el... 2 de mayo, ¿es eso? Creo que es 2 de mayo. Como veis, comienza el evento de juego de guardianes. Bueno, hay ciertos ítems que regresan. Hay nuevos ítems que aún no han sido revelados y que no podremos ver del todo ya hasta que llegue el día. Pero hay ciertos ítems que sí podéis ver si queréis echarles un rápido vistazo. Como veis, no son los nuevos, son los antiguos. Pero eso hay unos cuantos nuevos que llegarán con el evento. Cuánto se sepa más, os lo haré saber. Pero como veis, hay ítems geniales como estos, por ejemplo. Estos, como veis, aparecen la semana 9. Así que podéis apuntar esa fecha, lo que cuestan, que lo podéis ver ahí, ¿vale? 1500 de polvo luminoso. Podéis hacer los cálculos de cuánto queréis guardar, si queréis comprar los 3 cascos, si os interesa igual más este otro ornamento de mitoclasta o esto de aquí. Es una nave, aparentemente. Es una nave. Es de lo más raro que he visto después de la nave huevo que vino con el 30 aniversario. Algunos espaldos que están bastante guapas. Y dicho eso, vamos a pasar por algunos de los nuevos ornamentos de esta temporada. De hecho, todos, ¿vale? A todos, por cierto, casi todos están en Eververso. Si no lo están, os lo explican de dónde se obtienen, ¿vale? Por ahora, como os digo, son muchos los ítems por los que vamos a pasar. Así que vamos a hacer una rapidísima preview. Si queréis parar un momento para leer cuál es el ítem por el que estamos pasando, pues parad un momento. Por ahora, esto es para que sirva de preview para aquellos que quieran echarle un rápido vistazo a aquello nuevo en la tienda. Y por cierto, estos juganteletes están bien finos. Y los cascos también. Los cascos que han venido en este desarrollo, o sea, está realmente guapo y con una armadura, porque es que ahora mismo solo veis el casco, pues combinándolo mucho mejor. Luego tenemos este otro ornamento para escarlata, era si no me equivoco. Aquí tenemos un ornamento para brote perfeccionado bastante curioso. Luego este otro, calefactor para predecesor. Ornamento de la armería negra, que por cierto, debería regresar eventualmente, por lo que nos dejaron caer por ahí. Probablemente ya para las próximas temporadas. No creo que sea pronto, pero bueno. Ahí habéis tenido los de las armas. Creo que estos ya son los últimos. Ahora, sí, quedan quizás un par más. Tenemos este de conejo de jade, que tiene mil ornamentos, pero lo que le faltan son buffs, mejoras. Por cierto, este en particular se obtiene con la edición deluxe. Como os digo, si no son de Eververso, os lo explico aquí de dónde son. He reunido todos porque ya solo por curiosidad seguramente queríais saber cuáles eran los otros pocos cosméticos que estaban fuera de la tienda de Eververso, porque es que como os digo, están casi todos dentro. Dios mío, sí que quedaban varios ornamentos de arma que supongo que no les había prestado atención antes. Me había quedado con el arco, que era el último, y ahora sí. Pasamos a carcasas, naves, sparrows, así que voy a ir pasando algo más rápido. De hecho, estas, algunas como os digo que están increíbles. De hecho, cada temporada parece ir superándose en esto. Quizás en otras cosas no, pero en Eververso siempre van subiendo el nivel, ¿sabes? A ver si esta temporada cae algo más de plata, ¿no? Pero no. Nosotros estamos aquí con el calendario bien preparados con nuestro polvo luminoso listo para comprar lo necesario. No podemos gastarla. Esta carcasa está curiosa, por cierto. Tenemos aquí el robot de limpieza. Me recuerda mucho a otra carcasa. Esto no sé qué es. TechWitch es como técnica. Los que veis así de color rosa son placeholders para los ítems que vendrán con el evento de juegos de guardianes. Wow, esta está guapísima, tío. Esta está guapísima. Casi me recuerda algo que haya montado yo en su época en la que montábamos estos cacharros. Está tan guapa esta nave, tío. Vale. O sea, bastante original, la verdad. Brazen Spark. Continuamos. ¿Veis? Esta ya no molaba tanto. Esta sí que está curiosa, así de la temporada. Y hablando de eso, de hecho, esta es de un triunfo, de Eclipse, ¿vale? Por eso es igual que la armadura de Eclipse. Como os digo, hay alguna que otra muy pocas que no son de Eververso. Estas de Eververso. Como os digo, casi todas lo son, de hecho. Y esta es súper parecida a la de año 1. O sea, bueno, a la original. Esto no sé qué es, tío. Parece una aspiradora o algo así. Esta te la regala Chur en el paquete... Perdón, Chur, no. Rahul en el paquete que regala esta temporada. Junto con otros ítems y materiales. No sé si tenías que reservar. Creo que es algo que le da a todo el mundo. Luego lo confirmaré. Igual hago un mini vídeo solo por confirmar si hay algún otro modo de conseguirlo. O si es exclusivo. Y ya casi vamos terminando. Esta es parro, por cierto, es increíble. Esta es del pase de batalla, ¿vale? Esta es del pase de batalla. No de Eververso, pero está increíble. Esta otra está guapa. Esta sí es de Eververso. Oh, sí. Tenemos la preview de algunas de las que aparecían en rosa. Ahora, de hecho, vamos a pasar rápido por las anteriores. No me he fijado en que sí que podíamos ver la preview, pese a que el icono estaba oculto. Esta también está curiosa. Y, por cierto, el efecto que tiene esta esparro de aquí, cuando le das caña, es bastante más distinto que el resto. Está bastante guapo. Lleva mucho la atención. No voy a comentar sobre esa esparro. Si te gusta bien, no te voy a ajustar. ¿Qué es esto? Va a recordar un DeLorean, pero no. Vale, no. Sí, el resto de placeholders que hemos visto antes, no creo que tuvieran iconos y no me habría fijado. Otro dato muy importante es que lo único exclusivo por plata son los remates. Los remates, las ejecuciones es lo único exclusivo por plata. Y quizás un par de gestos los que son particulares de elementos, quizás nada. De hecho, creo que es solo eso, que es exclusivo de plata. Y el resto de cosas, aunque os pongan que son exclusivas de plata esta temporada, la siguiente, de hecho, lo más probable es que no lo sean, que las pongan en la tienda. ¿Vale? Así que, sí, no tenéis motivos para gastar la plata. Es mucho dinero, la verdad. O sea, te puedes gastar cuánto cuesta un shed. Hay armaduras que te cuestan 1500 algunas, creo que bastante más de plata. En plan 20 pavos por una armadura. De hecho, las de Assassin's Creed costaban 20 pavos, creo. No sé cuánto. Pero sí, gasta ese dinero en otra cosa. O invita a tus pagas a un DLC o algo así. Quiero decir, la armadura te va a durar toda la vida, supongo. Mira, sabes, haz lo que quieras con tu dinero, pero con esto puedes ahorrarlo. En fin, esos son los cosméticos esta temporada. Os voy a dejar el calendario abajo en la descripción para que podáis apuntar las fechas, el precio de todos los ídems que queráis obtener esta temporada. Y para que podáis compartirlo también con el clan, con la escuadra, para que no gasten dinero. ¿Vale? Que se lo gasten en las temporadas o en las mazmorras o en el DLC, que ya está bastante caro. O en el canal. Hazte miembro, apoya al canal. ¿Vale? En lugar de gastarlo en plata. Y con esto, pues eso, ya sabes cuándo va a llegar todo también. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana. Espero que lo estéis pasando bien con el DLC. Espero a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Ir a verlo. Adiós. Adiós.